Para ti, para mí, para todos. Con la interpretación de los himnos nacionales de Chile, Uruguay e Italia, se inició esta jornada memorable en el club central del club de tenis de Boloña. Mayo también fue un mes importante para un grande de nuestro deporte. Marcelo Chino Ríos, en el torneo de Boloña, derrotó al uruguayo Marcelo Filippini. Así, a los 19 años, obtuvo su primer título profesional. Al cabo de una hora y 14 minutos de juego, el chileno no dejó la más mínima duda de su superioridad sobre el uruguayo. Pero por encima de la gran victoria de hoy, Ríos ha sido el mejor jugador del torneo, el que dio espectáculo, el que en semifinales la entendida gente de Boloña, aplaudió largamente de pie cuando ganó al australiano Filippusis. La victoria de Boloña, la satisfacción de Boloña, la victoria de Boloña, la satisfacción de Boloña. Sólido, sabía que Filippini era un jugador difícil y que para ganarle había que jugar bien. Jugué bastante concentrado. Fui menos que los otros días, pero bueno, contento de haber sido mi primera final y haberla ganado. Ese mismo año, el 14 de mayo, en uno de los circuitos más importantes de Estados Unidos, las 500 millas de Indianápolis, el piloto chileno Eliseo Salazar consiguió uno de sus más importantes logros deportivos al terminar en el cuarto puesto, a escasos segundos del primer lugar. Contento, pero con las ganas, tuvimos la victoria ahí en el primer año, habrá sido extraordinario, pero bueno, por lo menos quiero que sepan en Chile que me jugué el todo por el todo y creo que el primer año, cuarto lugar, es muy bueno.